Esta organización en Pérez de León presentó el presupuesto de los dos proyectos que pretenden llevar a cabo este año en el Cantón. Comprende una serie de capacitaciones y además campamentos de voluntariado en tres parques nacionales, la Reserva Forestal Río Macho, Marino Ballena y el Parque Internacional La Amistad. El presupuesto fue aprobado por la mayoría de regidores en sesión municipal. Sin embargo, previo a ello se generó una discusión, porque algunos concejales cuestionaron que estos proyectos solo beneficiarían a un grupo reducido de jóvenes. El respeto, lo que puedan decidir, pero sí me parece que es sano para la administración pública que ellos presenten al consejo, ya sea en una sesión extraordinaria, todo su plan. Y de esa forma todos quedamos satisfechos de que el trabajo que van a ir a hacer y se cierran los portillos para las personas que quieran decir que no se hacen las cosas. Quizás en Pérez Celedón estamos urgidos de que precisamente la población joven se identifique con causas de reforestación y propuestas integrales en ese sentido. Creo que es muy importante que la juventud de Pérez Celedón, aquí se van a involucrar de todos los distritos, no es solo de San Isidro, no es solo de Daniel Flores, no es solo de Rivas, es de todos los distritos, se va a hacer una selección, más bien ellos dijeron que iban a invitar muchachos para darles la oportunidad. Como dice usted, don David, los que ya tenemos un poquito más de años recordamos lo maravilloso que eran esos campamentos, las capacitaciones que se daban antes y que ahora muchos jóvenes prácticamente no tienen la oportunidad. Me parece que sí hubiera sido bastante interesante que alguno de los responsables directos se hubiera asomado aquí al podio para que nos enamore más de la causa de estos 12 millones que se van a invertir, como dice doña Kemble, o algún dinero fuera del cantón, otro interno. Y yo cuando veo que es voluntariado y formación no formal, que es como se le llama, creo, ¿verdad? Este, capacitación no formal, a jóvenes nuestros realmente me esperanzo bastante. Esto desgraciadamente fue algo que dejó de hacerse en nuestro país con la desaparición del Movimiento Nacional de Juventudes. Ahorita, en buena hora, que este comité está intentando hacer una versión nueva referente a este proyecto. Cabe indicar que estos recursos son aportados por el Consejo Nacional de la Persona Joven, por lo que será esta institución la que apruebe o no el proyecto finalmente. Además, los regidores esperarán el informe que dará el comité en Pérez Celedón.